Ya estamos de regreso aquí en Primera Hora y esta mañana nos engalana una belleza que ustedes no se pueden perder y es que nos acompaña Farlyn Dinoco para presentarnos a las candidatas a mi chiquitita Nicaragua Él es director del concurso y también es director del concurso Mi y Mister Universal y esta mañana vienen a hacer la invitación para la convocatoria a todas las niñas que deseen participar Bienvenido a Primera Hora, gracias por acompañarnos Gracias por la invitación, hola Nicaragua Esta vez venimos a hablar sobre el primer casting nacional recordándoles pues que mi chiquitita Nicaragua tiene más de 9 años de existir y tenemos más de 15 coronas a nivel internacional pues les damos gracias a Dios que nuestras niñas se han exhibido en el extranjero y queremos hacerle la invitación a todas esas madres que tengan una niña espectacular en sus hogares que puedan participar en mi chiquitita Nicaragua con el propósito internacional y buscar nuestras representantes de Nicaragua Hay distintas categorías de Baby que son de las edades de 4 a 7 años Little que es de 8 a 11 y Pretín que son de las edades de 12 a 14 años Podríamos decir que son 3 categorías entonces 3 categorías, exactamente 3 categorías También vengo a presentarles dos reinas internacionales En febrero Ana María Vallecillo viajó a Guatemala y ganó el título internacional de Minimis Mesoamérica Universo y ahorita en agosto Zuley Mendoza que viajó a México en el certamen Minimis Mundo Internacional ganando su categoría a nivel en general y también ganando mejor talento Entonces la convocatoria para estos dos concursos ya está abierta también para las niñas que deseen participar ¿Ellas son las reinas actuales? Exactamente, también les vengo a presentar nuestra reina 2021 que es Brittany Mendes, nuestra muy chiquitita Baby Nicaragua que ahorita nos va a representar en el internacional y Uguet Martínez que es nuestra muy chiquitita Nicaragua y te quiero comentar un secreto El certamen internacional como ganamos en México viene para Nicaragua entonces nosotros vamos a ser el país anfitrión y donde vamos a recibir a todas las delegaciones internacionales Nicaragua va a ser el país anfitrión para la competencia en todas estas categorías El certamen internacional, sí, el internacional viene en el mes de septiembre el internacional y vamos a recibir a todas las delegaciones internacionales nos da totalmente un orgullo porque para nosotros un mérito que gracias a nuestras niñas que ganaron en México pues el certamen internacional viene para nuestro país pero la convocatoria está totalmente abierta ahorita el 18 de diciembre están las convocatorias va a ser en Hotel Solotlán Managua, el casting pero nos pueden mandar un texto a nuestras plataformas sociales tanto en Facebook como en Instagram y ahí pueden pedir toda la información necesaria que ahí se las vamos a brindar con todo el gusto Me gustaría saber cuántas candidatas ustedes van a estar seleccionando parte de los requisitos que ustedes también valoran para poder seleccionar a las niñas que van a estar en competencia Bueno, uno de los requisitos principales es tener las ganas de participar no perjudicamos el tiempo de clase siempre tenemos los ensayos los domingos porque además de ser un certamen de belleza somos una academia y nosotros preparamos las niñas desde cero también que todas las niñas tienen la oportunidad de participar con condiciones distintas ya sean enfermedades o algo como Zuley Mendoza pues que es una niña especial y nos ha dado un gran ejemplo a todos los nicaragüenses pues que es su discapacidad a pesar de su discapacidad nos dio un gran orgullo de ganar pues y es por eso que les digo a todas las madres que estén listas para preparar a sus niñas porque no tanto clases de oratoria o pasarela sino que tienen un momento recreativo y cultural donde las niñas expresan de manera artística ¿Y cuánto es el tiempo que tienen ellas de preparación previo a la competencia final? Durante la competencia se viven varias etapas como feria cultural, gala de fantasía, gala de talento entonces toda esa experiencia es un proceso como de clase entonces ahorita en febrero del 2022 comienza la primera actividad y ya en mayo ya es la gala final y totalmente las niñas van a estar coronadas ¿Cuántas son las que van a seleccionar como candidatos? En categoría Baby vamos a elegir a 8 candidatas en Little 8 y en Prestige 8 8, 8, 8 Está bien y también nos acompañan los reyes actuales de Me y Mr. Universal que también es una franquicia que forma parte el director es Farley Tinoco entonces él también nos va a estar comentando los detalles pero Yamu es la persona que nos va a presentar a los reyes que también nos acompañan esta mañana en la casa de primera hora adelante Yamu Gracias Karencita y es que aquí estamos bien engalanados con estas dos guapuras con la reina y el rey de la organización de Universal Nicaragua y para ellos les voy a presentar ahorita a Zoe Rivera ella es actualmente la reina y a Álvaro Hernández que es el rey de Mr. Universal Nicaragua bienvenidos muchachos buenos días Buenos días para nosotros es un gusto estar aquí que nos reciban para poder darnos a conocer y para que todos sepan la información ahorita de todo lo que se viene que bueno contanos un poco sobre tu experiencia y cómo llegaste a esta organización todo empezó en un concurso departamental en el cual fui electa y después fue una elección directa que yo me quedé wow no sé qué hacer le empecé a decir a mi mamá yo estaba nerviosa por lo que ella me fuera a decir pero gracias a Dios ella me apoya siempre en todo es tu primera vez en un certamen de este tipo si es mi primera vez cómo te has sentido cómo lo has pasado has tenido miedo comentanos cuál ha sido cuál ha sido tu digamos tu peor experiencia a través de ello has tenido miedo claro que sí al ser la primera vez yo no cero experiencia en esto claro que sí me preparé fuerte para dar lo mejor de mí y pues el resultado fue exitoso quién es Zoe Rivera detrás de la banda a qué te dedicas estudias trabajas estudio curso la carrera de administración de empresa voy a tercer año gracias a Dios en la UNAM Managua para en este año sabemos que estas plataformas sirven de puerta para muchas cosas tanto como para el modelaje internacional tanto para el medio comunicativo hoy en día con las redes sociales creo que las Mises tienen muchas oportunidades a través de cualquier agencia qué es que espera cuáles son tus objetivos cómo te visualizas en este próximo año nuevo como lo dice en las redes sociales darnos a conocer para que si a otras muchachas se inspiren si sienten miedo como alguna vez yo lo sentí que se lancen que no pierdan el tiempo porque el tiempo pasa rápido así es el tiempo no perdona tiene mucha razón Zoe Rivera muchas felicitaciones ahora vamos a hablar un poco con el galán que nos acompaña también con la reina él es Álvaro Hernández Álvaro Hernández coméntanos cómo llegaste a esta organización te buscaron hubo un casting coméntanos un poco bueno muy buenos días tengan todos me presento mi nombre es Álvaro Hernández soy originario de la hermosa ciudad colonial y universitaria de León Santiago de los Caballeros actualmente soy Mister Universal Nicaragua 2021 con respecto a este concurso pues primero se llevó a cabo en el departamento de Chinandega en la cual salí electo y pues ahora ya tengo el honor de ser Mister Universal Nicaragua 2021 que bueno te tocó competir dos veces y me imagino que o sea la filera larga porque tantos departamentos en algún momento sentiste que ala bárbaro este chavalo está más guapo que yo este chavalo tiene este potencial comentanos un poco de esa experiencia ok pues te comento la verdad pues las inseguridades siempre están con su propio y sobre todo pues aunque estamos perrones perdón nos acomplejamos con lo que es el cuerpo que la adicción que el porte y la elegancia de uno mismo pero considero que lo más importante es la esencia lo que uno puede aportar lo que uno puede hacer y transmitir sobre todo para nosotros los jóvenes de hoy en día así es como te ves de aquí a cinco años Álvaro wow como te visualiza bueno principalmente te comento actualmente estoy en tercer año de administración de empresa en lo que es la UNAM León si me preguntas ya de cinco años wow me considero todo un licenciado podiendo lo que ejercer mi carrera en ese particular y también te gustaría seguir incursionando en el modelaje porque también es largo esta carrera es un poco largo pero también la edad implica mucho y como cuides tu imagen y tu físico y por supuesto que tu mente claro que sí pues sí claro te comento esto del mundo del modelaje considero que es una plataforma la cual te puede abrir muchas puertas pero de igual manera es como un hobby para mí para poder distraerme un poco pero sobre todo teniendo la responsabilidad de lo que es los estudios y los trabajos que bueno muchísimas felicitaciones antes de despedirnos un poco este soy que mensaje muchachos que mensaje le brindarían a todos aquellos televidentes que nos están viendo y que tienen ese miedo esa inseguridad de dar un paso tan grande como es el modelaje y ser mister o reina a como lo dije que no pierdan el tiempo siempre vayan enfóquense es de humanos equivocarse y de eso se aprende y podemos llegar muy lejos si nos los proponemos muchísimas gracias muchachos continuamos con más de la revista primera hora yo continúo conversando aquí con farling tinoco quien nos va a comentar donde podemos encontrar más información sobre esta convocatoria números de teléfono como aparecen en las redes sociales por supuesto nos pueden visitar en nuestras plataformas sociales en facebook como mi chiquitita nicaragua paraíso de reinas y por supuesto en instagram como arroba mi chiquitita nicaragua y ahí les vamos a brindar toda la información pero te encantaría ver las pasarelas de las niñas claro que si bueno a continuación vamos a ver la pasarela de su ley mendoza ella es mini miss internacional a continuación britanny méndez mi chiquitita baby nicaragua juguet martine mi chiquitita nicaragua cerramos esta pasarela con nuestra reina internacional mini miss mesoamérica qué bonito un aplauso para todas ellas nosotros de esta manera agradeciéndoles también por habernos acompañado nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con más aquí en primera hora adelante muy interesante y 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